que onda youtube yo soy carlos y este es el review de el bajo de fun canario que nos dio dima.com es de la serie fsl de 250 watts rms es de doble bobina de 2 ohms y aquí nomás está una toma donde pueden ver el bajo como se ve los alrededores por arriba por el lado por todas partes arriba y para que vayan viendo una idea de que se ha tratado este vídeo y pues bueno pues aquí vemos de cerca el logo de fun canario que está hecho de metal y se ve muy bien negro y también el cono que está hecho de fibra de vidrio cosido tejido más bien y el rededor de plástico que dice el slogan de la compañía se ve muy bien ese plástico alrededor y aquí están las terminales las terminales que dije son muy fáciles de instalar nomás la pachurras ahí esa madre pones el cable adentro y se aprieta no tienes que no sé poner la terminal al último de tu cableado para poder conectarla al bajo aquí pues vamos a ver los tinceles y la araña que es una araña color negra que siempre está acostumbrado a ver compañías que ponen arañas de color amarillo el típico color amarillo como puede ver está cocida el tincel entre la araña uno sigue uno no así pues y se ve muy bien eso la verdad y aquí les voy a enseñar que puedes quitarle ese plástico negro que les enseñe ahorita que tiene alrededor o ese no sé si plástico negro se lo puedes quitar si no te gusta no sé por qué se le hace quitar porque si le agrega no sé se ve bien con esa madre si le agrega como estilo al bajo pero pues lo puedes quitar como dije si se lo quieres quitar y que alrededor también es el material que tiene arriba a el bajo en el que lo te demostré que se puede quitar y aquí está abajo también el modelo que dedos son sí y todo eso y aquí está también otra toma que se alcanza a ver el plástico está alrededor que le dije que está hecho el material que el plástico que está arriba y pasamos a ver también la canasta que está cromada que está muy bien la de esta se ve muy bien el negro con cromado si me gusta la verdad no sé se ve muy bien eso y pues la verdad es un muy bien bajo como se ve y espero que sea también como se escuche y ahora les quiero explicar las dimensiones de este bajo a lo explicar en pulgadas ustedes ya lo convierten en centímetros o lo que ustedes quieran el tamaño o la altura de este bajo es de 6 pulgadas y un octavo a el tamaño de donde lo vas a el hoyo donde va a poner el bajo es de 9 y un octavo y la dimensión total de este bajo es de 10 20 metros y 3 octavos y pues bueno pues espero haber respondido cualquier duda que hayan tenido de este bajo gracias a anthony como dije gracias a jimmy.com por habernos proveído con este bajo cualquier duda déjenla en los comentarios y pues ron este vídeo de los amigos que suscriban y todo eso y pues nos vemos en el próximo vídeo próximo tutorial próximo lo que sea vemos en este canal estén atentos peace peace